Lanza los dados y disfruta toda la diversión de bingo jugando Royal Crabs de Citroën. ¿Quieres saber cómo acceder al acumulado y al bonus? Sigue viendo este video. Y ahora sí, hablemos de la función Royal States Church and Pace. Antes de iniciar la partida, recuerda que debes elegir tus cartones, los números que más te gusten y la apuesta. La máquina sorteará 30 bolas y al finalizar la partida se pagará los premios por el total de patrones que consigas en los cartones activos. Durante el juego de las bolas extra podría aparecer la bola Citroën. Estas te dan la oportunidad de seleccionar el número que desees en los números no marcados de los cartones activos. Si no seleccionas ningún número, la máquina lo hará por ti. Para dejar de comprar bolas extra, presiona el botón jugar. Cuando consigas completar el patrón, podrías acceder al bonus de dados. El resultado de tirar los dados marcará el premio ganado. Como ves, este juego es muy emocionante, así que es una gran opción para jugar bingo aquí en Caliente Casino. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Si no lo has hecho, ve ahora y accede a más contenido de máquinas y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.